A pesar de los problemas financieros que vive Michoacán, el 98% de los patrones realizan sus pagos de cuotas al Infonavit, representando un gran beneficio para los trabajadores, manifestó el delegado regional Julio Guajardo Villarreal. Hoy, a pesar de la problemática, vuelvo a repetirlo, económica del Estado, somos a nivel nacional una de las entidades que sus patrones pagan puntualmente. Y lo más importante de esto, que los empresarios que pagan sus cuotas patronales hacen valer que el Infonavit se fortalezca. El delegado señaló que los 600 patrones del Estado que no realizan sus pagos, se les invita para que se regularicen y no se vea afectado el derecho de los trabajadores. Reconocemos a los patrones que con su aportación hacen valer el sueño de todos los trabajadores de tener una vivienda digna. En ese sentido, el 2% es el que no paga. Guajardo Villarreal entregó un reconocimiento a 10 empresas michoacanas por haber cumplido con el pago puntual al Instituto de la Vivienda y con ello garantizar el patrimonio primordial de los trabajadores. Para Cuasar TV, César Hernández.